Monos, monos te digo, ups, perdón, monos te digo, Rindhoven Fever volvemos y si veis que hay cosas hechas que no deberían estar hechas no os preocupéis porque la gente que lo esté viendo a lo mejor en youtube o no estuvo ayer no ocurrió absolutamente nada malo, todo fue bien, todo salió estupendamente bien y no pasó nada, no ocurrió ninguna cosa rara. Ahora voy a hacer estos, voy a hacer hasta el remix 2 de nuevo por primera vez porque no ocurrió nada malo y definitivamente no tenía delay a la hora de hacer clic a las cosas y no salió una poñetera canción bien, pero como eso no ocurrió pues pues vamos a hacer estos niveles por primera vez, vale, ok, vamos. Pero estos niveles, el remix 2, la parte del remix 2, estos, estos minijuegos puede que sean los que más, los que menos, mis menos favoritos posiblemente y no tiene nada que ver con los monos que me atacan por todas partes para que no lleve bien el ritmo, pero como no pasó nada pues no pasó nada y esta es la primera vez que lo vamos a ver. ¡Es hora de comer! pulsa para atrapar la comida con el tenedor, guay, tener una señal, etcétera, para que sea más fácil. Pero el caso es que puede o puede que no, ayer quisiera hacer, quise hacer live stream de esto, pero tenía un delay extrañísimo en el mando y definitivamente no era culpa mía. y lo voy a tener que repetir porque se lió barda. Y al intentar solucionarlo, puede que lo empeorara más y entonces ya salió todo de verdad de deporte, es lo que quiero decir con todo esto. Pero ahora que no tengo delay, le doy a las cosas y a veces las cojo bien, a veces mal, pero bueno, eso ya no es cosa mía. Sigue siendo una conspiración. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando se hago las cosas mal hay un factor externo para el cual se hacen mal y si lo hago bien es skill todo, es habilidad. ¡No está mal! ¡Que aproveche! A comer guisante naranjas o algo así. Definitivamente pude solucionar el delay de mi copia legítima de hardware real, efectivamente que estoy usando para esto. Definitivamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Las cosas se pinchan cuando le doy! ¿Qué es este concepto? Por cierto, esta no es la misma partida que teníamos la semana pasada, he tenido que empezar otra nueva, hoy, porque para comprobar que todo iba bien tampoco me ha costado, pero definitivamente las cosas van bien, se nota bastante. Era el cable del Wiimote, efectivamente, que va mal. He tenido que actualizar el firmware de mi Wii, que sigo teniendo la Wii, por cierto, o sea, no sé cómo poderla podría haber puesto, pero... pero sí, no, es Wii, hardware, cosas. ¡Dios! Vale, no espera, eso... ¡No! No puedo hacerme el... no puedo hacerme ya este minijuego con medalla. Es obligatorio coger la hamburguesa, que por cierto, hay una hamburguesa por ahí infiltrada en medio del minijuego. Pero es que estaba hablando. Si no coges la hamburguesa, perfecto, no puedes conseguir medalla, me parece. Creo que es un requisito obligatorio. Muy bien, y creo que eso es ese muy bien. Creo que cuando pone el muy, es como... Te hubiéramos dado medalla, pero como has fallado la parte importante, hay algunos juegos que tienen partes críticas. Que si fallas la parte crítica, no te dan nunca... nunca te dan en la medalla. Y sin embargo, si fallas, pero haces la parte crítica bien, te dicen... ¡Has fallado! ¡Pero esta parte la has hecho bien! Y así en un texto azul. Es interesante de ver. Pero bueno, el juego está superado, está visto, es un tenedor. Y pinchamos cosas, pero no la hamburguesa. Tampoco hay que pasarse comiendo. Y hay algunos minijuegos, creo que no son muchos, pero que si no haces cierta parte en particular bien, Eh... Odio a este mono. La pandereta es un misterio. Esto no sé cómo funciona ni con Delight ni sin Delight. Esto no va a salir bien, pero bueno. No sé, el minijuego de la pandereta... No lo comprendo. Uki, 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 etc. ¿Quieres tocar la pandereta? Pues no particularmente. Te mostraré cómo se hace. ¡Haz lo mismo que yo! Aquí no sé por qué, lo hago más rápido o más lento de lo que debo, si no. Casi. ¿Cómo no está eso en ritmo? Muy exquisito este mono. Tengo que darle... Le doy un poco tarde, es posible. Pero es que como no se distingue, si cambiara la expresión del mono de, le has dado tarde o le has dado pronto, a lo mejor puedo ajustarme, pero como no sé, a lo mejor ajusto en la dirección contraria. Ahora golpea la pandereta. Eso será si quiero. Así. Es muy exquisito este mono, de todas formas, también este minijuego se me da fatal. Venga, practica un poco, no hace falta. Si se me va a dar bien, ya lo verás. Es como un poco... De todas formas, esto es cosa de este minijuego. Este ritmo es un poco antes de lo que pienso que tengo que darle. Pero... Definitivamente este va a ser el más difícil y no va a haber nada más complicado después de esto. Da igual, va bien. No hay ningún reloj de monos. Por por hablar. No había que hacerle... No había que darle a que no. Debería prestar más atención. Creo que de todas formas es un pase, pero a lo mejor debería prestar atención al mono, luego me quejo de que este minijuego se me da mal. Pero es que... Ayer pasó algo raro. Ayer no ocurrió en mentira. ¡Qué bien! Mejor que ayer... Digo, nada. Estupendo. Podría haber sido mejor, pero... Literalmente hoy no he prestado atención. Podría haber hecho medalla en este. Se me da fatal, pero creo que podría haberla conseguido. CERDOS... Junta directiva. Madre mía, estamos volando por estos minijuegos. No me lo puedo creer. Ayer... Dios mío. No se habla de relojes de monos. Los relojes de monos no existen. No pueden hacerte daño. ¡Comencemos la reunión! Primero discutamos el plan A. Deja de girar cuando sea de turno pulsando A. ¿Puedo confirmar que las reuniones ejecutivas son así? A esto se dedica el personal. ¡Excelente! Pasemos al plan B. A mi señal se detiene todo el mundo. ¡Gracias! Lo peor de todo es que el reloj de monos me gusta el minijuego, pero luego jugarlo... Me he adelantado, perdón. ¡Sin problemas! ¡Demos a tu aliento a la junta directiva! ¡Malditos cerdos capitalistas! ¿Por qué empiezas con un 2-3? No estábamos preparados. ¡Sí! La canción mola, tío. Le he dado. ¿Es una conspiración? Le he dado. Eso ha sido a mala leche. Puede o puede que no tenga que repetirla. Dios, malditos cerdos. Se me ha dado mal. El plan B ha sido un fracaso. Mal. Se falló más el plan A, ¿no? Este directo tampoco existe. Da igual, puedo pasar de él. Esa es mejor que nos trabamos un descanso. Vamos a lo mejor a centrarme un poco en las cosas de centrarme. No se ha visto. El directo son los padres. Pero es que ayer fue básicamente todo el rato intentando resolver problemas que no se resolvían y puede que no fueran peor. Y no ocurrió nunca. ¿Qué reloj ni qué reloj? No conozco ningún reloj. Vale. Malditos cerdos capitalistas. Te lo juro que... Está hombre en contra mía. Le he dado. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es una conspiración judeo-masónica, ya te lo digo yo. Son los Illuminati. Son las élites estas capitalistas que nada más que quieren... ...fastidiar al pequeño empresario. ¡Vamos! El plan A es malo. El plan B también. Vale. El último... No sé por qué no lo doy nunca bien. Esta vez ha sido ligeramente... ¡No! ¡Veste a la porra! Echaba a la secretaria esta. Me tientié manía. No. Aunque esto me lo podría hacer en perfecto. El golf es fácil. Esto, por cierto, la única forma de hacerte los juegos en perfecto es cuando te lo dice el juego. Lo cual es chungo. Si quiero conseguir el rango perfecto, tengo que hacerlo cuando me lo dicen. O sea que ahora podría intentar hacer eso en perfecto, pero... Los cerdos primero. No sé si voy a intentar hacer ningún perfecto. A lo mejor luego intento alguno. ¿Por qué los cerdos... Si lo he hecho bien. Solo ha habido un par de fallos así... Tío, eso es una conspiración, de verdad. Te lo juro. Le he dado... No hay pruebas de que no le haya dado. Me va mal el mando. Me daba el sol en la cara. Porque nunca le puedo dar al primer 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si lo doy muy tarde o muy pronto. Ese es el problema. El plan B. Sí, el plan B. Tu padre, el plan B. Yo creo que es el último. Que como no lo hago, me tiene manía por no hacer el último. Pero tiene que ser 1, 2, 3. Males, es culpa tuya. Un intento más. O sea, si esto lo he superado yo fuera de cámara para comprobar que el reloj, que es el problema, iba bien. Probamos el plan Z directamente. Juro que haré bien la primera. Uno de estos días. Haré bien el primer 1, 2, 3. No, no reinicies todavía. Que aún no hemos empezado, pero pronto. Vale. No entiendo cuál es el ritmo de él. Uno de estos días haré ese último. No sé cuál es el ritmo de ese último. Él se lo dice distinto. Sigo pensando que el plan B ha salido mejor que el A, pero vale. Eso del... Creo que el último pum es crítico. Y no hago nunca el último pum y me quita un montón de puntos. Por no hacer el último parón del plan B de las narices. ¿Quién necesita el plan B si el plan A sale bien? De todas maneras. Reloj de los monos. Aquí es cuando se lía parda. Este juego es complicado. Yo creo que en el Remix 2 están los juegos que más complicados o que peor se me dan. ¿Es una conspiración? Los monos quieren hacerse con el poder. Te lo estoy diciendo. No estoy loco. ¿Quién está loco? Tú estás loco. Instrucciones del monoreloj. Los monos indican la hora chocando palmas. Este juego es... Este minijuego es muy exigente. Venga, hombre. Hay que hacerlo en el frame exacto. Además, el tiempo es un concepto creado por el hombre. O sea, que el reloj este, básicamente, lo que quiero decir es que no vale para nada. Instrucciones del monoreloj. Algunos monos van a contratiempo porque sí... Y lo peor es que me gusta la música de este minijuego. Ups. Solo pillo el ritmo. A ver, para un segundo. Vale. Voy a recuperar el ritmo en este minijuego. Esto es complicado. Como lo pierdas, lo has perdido para siempre. Disfruta de tu nuevo reloj. Sí, vamos para allá que es lo peor que puede pasar. Uno, dos, tres, cuatro. No. Es lo peor que pueda pasar. ¿Qué? ¡Ah! Durante los monos no se puede hablar Puñeteros monos, es complicado el juego Y es que además Y el otro día como iba con Delay pues es como Parlante, pa' atrás Tu padre, wow Perdió el ritmo dos veces Pero ya es suficiente para que se lie Pardísima, pero eh, está superado ¡Hora de comer! Pero está hecho El otro día Que por cierto hay una mecánica Para quien no lo sepa, cuando no puedes superar un minijuego Que es una cosa que puede ocurrir y definitivamente No eres peor persona porque eso ocurra Te puedes ir a la cafetería para saltarte Un minijuego si ves que no te sale Pero eso definitivamente no hubo que hacerlo Porque el otro día no ocurrió nunca Así que el Remix 2 que tengo hasta bien hecho Y todo Por si acaso lo probé también Porque digo, el del reloj no me fío Aunque me haya salido Por si acaso vamos a hacer el Remix 2 El Remix mola también ¡Más monos! ¡Más monos! ¡Más monos! ¡Ups! ¡Ups! ¿No? Nunca comprenderé la pandereta, de verdad ¡Qué mazada! Esta canción es Súper corta Por cierto ¡Oh, mega corta! Yo creo que es la más corta de todo el juego Está hecho, pero tío, no me lo he hecho en WISE Me lo he hecho en WISE Probando yo antes Os imagináis que lo he hecho bien, ¿no? Porque la media la tengo y no la pienso quitar Todavía eres un pollito Cuando lo haces mal, eres un huevo cocido Y definitivamente no hemos visto esa pantalla de perder muchas veces Tampoco Porque todo esto ha salido a la primera Como tiene que ser, bueno, excepto los cerdos Que no sé por qué hoy me han caído regular Vamos a pasar a otras cosas Como si no pasara nada Porque el Remix 2 está hecho y es fácil Y todo es sencillo y el reloj definitivamente No se puede trabar, sobre todo cuando tienes del aire extraño Ponte a trabajar Eres un dulce trabajador No sé qué más Pero no son monos Y eso es importante No tengo nada en contra de los monos Están deliciosos al ajillo Te voy a explicar cómo se trabaja aquí Salta pulsando A para transportar las piezas Es fácil Solo observa cómo lo hago yo El primero se me ha caído ¿Pasa algo? Trabajador en Amazon Simulator 2023 Bien Pulsa ahí Ve para las piezas grandes Me suda la mano por los monos Lo mismo pero sin la sonrisa Ese es el espíritu Manos a la obra Me suda la mano ¿Por qué siempre fallo el segundo? No se ha visto ¿Por qué? Pillamos el ritmo Le tengo que dar un poco antes Le doy cuando ya están encima mío las bolas ¡Son etwas másmans MOVEM shoebox! Trabajador en Amazon Simulator 2023 Trabajador en Amazon Pl OK Kat Necesituit Aguenta Set Trabajador en Amazon ąd Más o menos, esa última, ah mierda, he fallado en la medalla, seguro, esa era la bola crítica. Creo que ahora estoy dando muy pronto por intentar compensar lo de antes. Sí, el moñigote de las esquivas del Game & Watch, se me ha olvidado comentarlo, pero es que había bolas por ahí volando por todos lados. La mena de jefe no está mala, aunque uno de los astronautas que tenía que montar no lo hemos llevado con la bola, se ha caído, pero no era importante. ¡Despegamos! Le he pillado el ritmo un poco demasiado tarde, pero oye, no son monos, así que se puede hacer. Dios, es que se lió parla. No pasó, ayer no ocurrió, no hay ayer. No existe el ayer, solo hay que pensar en el mañana. En esta fábrica se ensamblan productos. Primero tienes que mover las piezas. Disfrutemos de la música, y no pensemos en monos. ¡Eso es! Ahora a ensamblar. Pulsa ahí, ve en el momento justo. Pulsa o mantén. Es pulsar, pensaba que era mantener. Este juego está en otros... Este juego, o muy similar, está en otros... Ring Heaven. Aunque me parece que estaba en el de la DS y tenías que usar el estilo para ello. No, se me da bien ensamblar. Le doy muy pronto. Perdón, he ignorado completamente darle al botón. No importa, ¿verdad? Era mi primerito día. Estoy pasando de darle completamente, no sé por qué. Vale, venga, no, estamos a lo que estamos. Definitivamente, jefe. No me eche. Vale. Fácil. ¿Quién fallaría algo así? Muy bien, manos a la obra. Ups, si le doy pronto se queda atascado. Ya le he vuelto a liar. Se ha atorado la máquina. Este minijuego puede o puede que no, tampoco sea el más apasionante del mundo. Pero es un trabajo, no tiene por qué ser divertido. ¡Ups! 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 Me refiero a las rápidas a las lentas. No te voy a mentir. Lo he hecho perfecto. Pero no consigo una P porque que me den por saco por no haberlo jugado cuando me lo han dicho. Has ensamblado a buen ritmo. He trabajado en la ciudad, me muerda, etcétera. Cosas. Has metido cosas en cosas de meter. ¡Qué hartón de trabajar! Hemos pulsado dos botones, aunque bueno, hoy en día los trabajos de ensamblaje lo hacen todas las máquinas. Así que este puede ser complicado. Vamos para allá. Juega el badminton mientras sigues el ritmo. ¿Quién juega el badminton? A mí la bola, la pluma del badminton no sigue las normas de la física. Yo no comprendo ese juego. Tú le pegas ahí, que te dejas el brazo y hace la bola. Hace la pluma y se mueve dos centímetros y cae. Y dices, pero no, a ver, esto no funciona así. No, estás saltándote las físicas. ¿Cómo pierdes velocidad tan rápido eso? No, no lo entiendo. Ten cuidado para que no se te caiga la pluma. Las plumas esas están hechas. Son un instrumento del diablo seguro. Me apetece jugar al badminton. ¿No tienes otra cosa que hacer? Mientras estás volando un avión. A practicar. Devuelve la pluma con A. Buena. Vale. Creía que la había pillado al ritmo, pero era mentira. Muy bien. Vamos a cambiar un poco el ritmo. No hace falta. Atención a mi voz. Perdón. Se me ha ido. ¿Quién recoge luego todo esto? Oh. Oh. Lo doy muy tarde, como siempre. No sé por qué me da por darle tarde a las cosas. A lo mejor funciona. Le quiero dar cuando le da él también. No sé por qué. Pierdo el ritmo porque quiero darle cuando le está dando él. Quiero darle en los dos ritmos. Así se hace. Ahora me voy a alejar un poco. Bien. Le doy Omega Tarde. A ver, tranquilidad. Para. Reflexiona en tus cosas. Me tengo que abstraer. Si me fijo mucho en la bola le doy pronto o tarde. No sé por qué. Bien. Pluma. Da igual. Como se llame. Vamos a jugar por encima de las nubes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Así por lo menos no nos estampamos contra un árbol. O sea que algo es algo. Ahora la canción mola. Ignora eso. Menos mal que tiene plumas ilimitadas. Estaba al que repetirla me han contado. Tranquilo, hombre. Ni puñetera. Esta es horrible. Cuando pierdes el ritmo lo has perdió para siempre. Tengo que darle cuando está arriba. De mí, no en mí. Está en cuenca. Está en cuenca. Intento mirar a la pluma y no. Tengo que sentir el ritmo. ¿No está mal? ¿Cómo que no? ¿Tú has visto? Luego nos extrañamos de que está el océano llena de plástico. Son nada más que el perro y el gato este con la pluma del... Del... Del badminton. Es mejor tomarse las cosas con calma. Me parece correcto. Mierda, este también me lo podría hacer en perfecto relativamente fácil. Es la doblecita que es fácil. Menudo muñeco más raro. Vamos a jugar con él. Su forma de boxear da un poco de cosica. Efectivamente. Aquí lo importante no son los minijuegos. Es llegar a los remixes. Que es lo que mola, ¿no? Ignoremos... Dios, pero no estoy consiguiendo medallas. Te dan... Minijuegos extra y cosas así por conseguir muchas medallas. Me da igual. Buenas, me llaman en musculitos. ¿Cómo? ¿Qué crees? ¿Que te estoy vacilando? Pulsa y ya verás. ¿Lo ves? Cuando pulsas el botón me pongo cachas. Asegúrate de pulsar el botón justo cuando vaya a dar un puñetazo. Ya... Define justo. Vale. He pillado el ritmo. Vale. Menos mal. Porque cuando sea la canción no ocurrirá lo mismo. Este también son todos los minijuegos que son dudosos. Ha sido a gusto. Ahora intento una combinación, ¿no? Hace falta... Ahora bien. Sí. Ahora bien. Ahora. Ahora un poco más rápido. No hace falta tampoco. One, two. ¿Cuándo tengo que hacer el one? Vale. Pronto. ¿No? El 50% de las veces funciona todas las veces. Como un profesional, sí señor. Vamos a ver qué tal... Se te da esta última combinación. Casi. Estás que lo petas. Es momento de saltar al ring. Presta atención a mi voz. Esto es una exhibición porque en lugar de pegarlo al enemigo nos vamos con el saco. Vamos. Tú puedes, Rocky. En el momento de la verdad nos puede la presión. Dejadme recuperar el ritmo y el aliento un segundo. Es que además el sonido de pedorreta es el desgraciado cuando no le das bien. Se nos va. La fuerza por el culo. Esta es la buena. Tómatelo en serio. Por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Es cuando fallas una, es que no, es un círculo vicioso. Empiezan a sonar los pedorretas y no puedo. En One Two hago uno solo, ¿pasa algo? No está mal ya, porque he puesto pausa, si no, no hubiera podido parar. Ha sido trampa, porque puedes hacerte aún más fuerte ya, pero es que me desinflo. Es que no, o sea, cuando empiezas a fallar es que encima empiezas a pfff, y ya, hasta aquí hemos llegado, o sea, no puedo continuar, me he quedado en el ring muerto. Un intento más, porque es que a ver si lo puedo hacer más o menos de seguido, pero es que necesito toda mi concentración, necesito que estén las dos neuronas alerta, para que no se lié. Algo All ¡Gracias! ¡Gracias! La parte del medio me puede. ¿Por eso no comes judías antes de un combate? Da igual. No puedo. O sea, en la parte de la mitad hace un par de cambios de ritmo, entonces suena alguna pedorreta. Entonces ya me voy. Ya no estoy disponible para nadie. Dejémoslo, hagamos el remix y luego ya volveremos a hacer las medallas que nos faltan seguro 100%, ya lo veréis. No es definitivamente mentira. Pero es que ¿por qué los sonidos de pedorreta? No le he dado los dos botones antes. Sí, no, espérate. Muérete. Y por cierto, algunos remises tienen canción de verdad. Esto habrá que reintentarlo un par de veces. El puñetero boxeador me puede. Yo, no. Fue aジャí inglés. Contar un poco de explosión. Muy bienvenido. No es que Un poco de anticipación hacia muchos pasos. Ya, ya. Me pilla siempre de improviso el boxeador, todas las veces. Lo he vuelto a hacer jefe, se ha vuelto a romper la máquina. Que le den al boxeador, no puedo, me corta todas. Además el one two ese es imposible de hacer, está mal hecho. Mi instalación es más larga. Vale, atención a darle a la i a la vez a la... a la i a la vez a la vez. No se ha visto, era de prueba, era de prueba, era de prueba, no tenéis pruebas de lo contrario. Algún día serás una estrella, ahora solamente eres un estrellao. Vamos otra vez. ¿Por qué el boxeador? Tío, no, o sea, está ahí en medio de repente, ya, ¿qué, cómo, qué? Nunca me entero. Que me pongan las cacerolas solo, que han empezado bien. ¡Gracias! 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 ¡Madre de Dios! Capitán Pedorretas, quien le ha dejado subirse al ring. ¡One to one! Una pedorreta de intermedio. Siempre pienso que la canción termina ahí. ¿Es one to one o pedorretas y eso? El boxeador me mata, pero me mata bien matao. Además, el one to, creo que tengo que darle... Tengo que hacer el one cuando está diciendo el otro el tú. Pues no llegamos a ningún lado. No me lo espero nunca y siempre me lo jamo. La música está chula, ya. El problema es el boxeador que se tira pedos en medio y la arruina la canción. Habrá que hacer todo lo demás bien para compensar porque el boxeador es causa perdida. ¡Suscríbete al canal! 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 es imposible ese one two hay que hacerlo antes de que lo diga hay que tener fatal tío a ver si al final seguir el ritmo es la clave pero dios me ha matado japp japp go 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 ¡Gracias! ¡Ese 1-2 cuando coño hay que hacerlo! No cuando yo le doy definitivamente, pero es que ni siquiera... La cámara corta antes de posible que haya posibilidad de que termine el 1-2. O sea, ¿cuándo hay que hacer ese 1-2? ¡El 1-2! Y ya de repente es como que se ha pasado tu oportunidad y dice... ¡Pero se lo acaba de decir! No ha pasado ni medio tono. ¡Gracias! ¿Qué coño? Ni siquiera ya lo puedo hacer 1-2-3. 1-2! Llego al último, tengo que hacerlo mientras lo está diciendo. Eso no es así en su minijuego. Voy a ignorar el one two O sea, ni siquiera lo voy a hacer el one two Como si no existiera el one two A ver si hago el resto del remix Es que yo no entiendo ese one two Tengo que relajar la vista Me estoy fijando Estoy intentando atravesar con la visión láser Al puñetero boxeador Y me estoy dejando los ojos en el intento Sip me cold on a busy night Let's just tell you found me way back then Standing as a startled blue carbonite I knew my life was forever changed Walking on a high wire And if that's how loud it's gonna be Tonight you have all the fun again Yeah, what's a lumbering? No shit One two One two One two One two One two I'll say goodbye to yesterday's dad's mom Yeah And I'll become a time When I will hesitate The waiting part of life now Go, go, go One two Tonight the night Please hear me out One two Jab, jab, jab One two You please be the one My carefree friend Yeah One two Tonight I need my dreams One two Tell me if that sounds like a plan to you Yeah I know that in hell Two steps or two too But hey, well, that's like two But hey, well, that's like two Venga Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go No vale... Es que no sé, me corta mucho el rollo la mitad de los cambios que hay Tú, tú, tú ¡Jap! 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 ¡Go, go, go! ¡Jap! ¡One, su! ¡One, su! ¡The night's the night right here, right now I swear! ¡One, su! Hay que anticiparse. ¿Cómo se supone que quiere que hagas eso la primera vez? No lo sé. ¿Qué hago? Me quedo empanado. ¡Está la mierda! Cien veces. ¿Por qué me he quedado congelado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All my tears have come and gone One, two I'll say goodbye to yesterday's dad gone Yeah, and I'll become a time When I will hesitate The waiting part of life now Jab, 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 jab Jab, 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 jab Go, go, go One, two Jab, jab, jab One, two Jab, jab, jab One, two Esa parte Ya he perdido Yeah, one, two Tonight, I need my dreams to all come true One, two Tell me if that sounds like a plan to you Yeah, I know that in hell Too simple to do But hey, well, that's like two But hey, well, that's like two But kick the... Jab, jab, jab Go, go, go Jab, jab Jab Go, go, go Jab, jab Jab Go, go, go Jab 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 He's not a gr Rock He's not a grot I need a grot You can't even read You can't even read decir, oye mira, el remix este, ¿sabes por dónde lo puedes meter? Por aquí. Así que vamos a pasar a otra cosa. No pasa nada. No pasa nada. No sé por qué, no me sale. Pero es una conspiración, me lo tenían que haber dejado pasar. Vamos a hacer el remix 4 que además tiene minijugos buenos, creo recordar. Sobre todo este, ha sido un combate muy reñido, pero un buen luchador, nunca rechaza una entrevista, ni se olvida de posar ante las cámaras. Pasemos de boxeadores, lo que mola es la lucha libre. Este es el minijuego más famoso de toda esta movida. Buenas tardes, señor luchador. Todo el mundo, aunque no haya visto el juego este, ha visto esto, porque hubo un vídeo hace unos años con el minijuego este que triunfó. Vamos a practicar lo que dirá en la entrevista. Contesta mi pregunta pulsando A. Muchas gracias. Prosigamos. Haga una pose cuando muestre mi admiración. Enseñase un músculo pulsando dos veces A. ¿Eh? ¿Le ha dado mal? Me deja usted patidifusa, buena traducción. Una última cosa, podría pasar para cuando le llamen los fotógrafos A y B a la vez. Dale. ¿No habéis visto este vídeo? ¿El de este minijuego? Muchísimas gracias, haremos la entrevista después del combate. ¡Le deseo suerte! Vamos, vale. Ahora es cuando. Por lo menos el minijuego bien, ¿no? Pfff, el tercer de mis, ¿por qué me ha matado? Muy bueno. Vamos, vamos. Mucha tarde. Perdón. Creo que hago tarde, ¿no? No, 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 no Creo que he pillado ya el ritmo Le doy muy tarde al flexionar Y muy pronto a la pose La entrevista es apasionante Si tú lo dices, me he saltado las partes críticas Porque lo tienes que hacer bien cuando sale el periódico Pero he perdido el ritmo a la mitad El señor luchador bloquea Ataque que da gusto verlo A empaquetar esto en minijuegos Los de Remix 2 y el Remix 3 Metí en manía Yo no tengo la culpa Es mala prensa Aquí te enseñamos a clasificar Fíjate en estas técnicas de clasificación Coge caramelos con A y B Y espantabichos con A Arañas Está todo lleno de arañas Podrían ser monos Sigue el ritmo Presta atención a la señal Vale Dice Double Up Pero ahí pone a Java Pero aquí vienen dos Fin del entrenamiento Espero que disfrutes Te esfuerces mucho en tu nuevo puesto Ahora eres una pieza más del engranaje Vивают los puntos Vienen 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 Viene Vienen Bien. El ritmo donde se fue. He fallado el final, no obtengo medalla. Joder, ¿por qué siempre pierdo el ritmo a mitad? Esta la puedo repetir porque es un poco lenta. Da igual, continuamos. Esta podría ser medalla fácil. ¡Buen trabajo! Es Amazon, pero entonces ¿por qué está Jeff Bezos cogiendo las cosas? ¡Atención! Sí, sí, sí. El Remix 2 es imperfecto, complicado, pero posible. La guardia acaba de descubrir los misteriosos microbios. ¡Qué emoción! Está cogiendo los caramelos. ¡Nos has descubierto! ¡Mira con qué soltura nos movemos! Pulsa cuando haga nuestra señal. Bien. ¡Ahora sin señal! Tengo que cogerle el ritmo, pero cuando lo cojo pues lo suelto a veces. El principio de las canciones siempre lo hago mal. No está mal. Ahora, tras mi señal, tres pasadas de un tirón. Ahora, me anticipo. ¡Muy bien! ¡Venga, que no decaiga la cosa! Esta canción mola también. Imagina con las canciones que están chulas. ¡No! Ops. He querido hacer un triple cuando no era triple. Y puede que por eso lo haya fastidiado. Siempre tengo que cagar en medio en alguna parte, si no, no duermo. A estos microbios les da la marcha. He fallado otra vez la parte. Es muy bien. Es fallado la parte importante, seguro. Es que es matemático. Se ha colado un elemento extraño. No puedo hacerlas a la primera bien nunca. Aún así no voy a repetirlas porque me canso. El samurai también está chulo. Los monstruos han atacado una tranquila aldea. Solo el samurai rebanador podrá protegerla. El cuarto remix está bien en los minijuegos. Por lo menos creo llegar hasta el cuarto remix. Es que el tercer remix ha sido muy triste. No hablamos del tercer remix. Si no estuviera a hacer un livestream seguro que lo hacía. Pero la culpa la tenéis vosotros de alguna manera. El camino del guerrero. Reban enemigos. Vamos con A. Me daba el sol en la cara. Además el juego está mal hecho. Y la culpa la tiene la sociedad. No hablamos del tercer remix. ¡Buen trabajo! El camino del guerrero utiliza el corte giratorio A y B. Como siempre. Y creo que tienes que soltarlo justo a tiempo, si no lo acuerdo mal. No puedes mantenerlo pulsado, vale. No me acordaba. Eh, tengo un mal presentimiento. Derrota a los monstruos con el corte giratorio. Fácil. Siento que hay algunos minijuegos que son mucho menos exigentes que otros. No son... El Samurai y Ramon no son como esos monos. Son demasiado exigentes. No son... La degradación del ojo. Gracias por ver el video. ¡Jujujujo! ¡Le han puesto! ¡Ah, porras! ¡Me pillaron! Cuando fallas se jode el texto Ups Porque siempre a mitad Y la parte crítica es matar al último Porque si no, no te llevas el molinillo No lo recuperas El corte girato es el genio de recuperar el molinillo de viento Aún así por el fallo Ese a mitad de que me han atropellado Tres eran grandes No es culpa mía Seguro que este señor es un samurái Ha sido muy bien, será posible con la chiquilla A un terrajo Remix 4 Olvidemos tiempos pasados No puedo hacer ningún muy bien O sea, ninguna medalla es imposible Está prohibidísimo Hay montañas que un samurái debe conquistar Ahora la vemos pronto ¿O le doy muy tarde? No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como del... del ninja. Me cuesta mucho recordar que cuando tengo que coger las cosas empiezas con A y B, normalmente A y B suele ser la cosa alternativa, en lo de coger es lo primero, no me puedo creer que me lo hayan dado. Pero he cagado todo el ninja. El ninja está en la mitad de una misión secreta, el ninja precisamente es el que peor lo ha hecho. Un intento más, puedo dejarlo cuando quiera, los peces no me gustan, un remix más y lo dejamos el próximo día, a ver si llegamos al remix 7, que es bastante bastante bien. Hay caminos, etcétera, no puedo saltarme esto, vale. A ver, creo que puedo hacer medalla aquí más o menos fácil. ¿Cuándo tengo que darle? ¿Cuándo tengo que darle? Joder, ya empezamos. Quiero pegarle a todos los caramelos y el ninja no entiendo cuándo quieren que haga la respuesta. Lo haré todas las veces, darle a pausa. Más o menos. 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 Joder, ya empezamos. ¿Cuándo quieres que le dé? No lo entiendo. Ok. Cambio de ritmo en su modo. ¡Le he dado, pero tío! Falla el final seguro que es malo ¿Por qué? El ninja no entiendo por qué. Si yo le doy, da igual, voy a dejarlo porque como lo sigue intentando más va a ser peor. Luego tengo que volver al Remix 3 también. Voy a cortar aquí, pero en live stream lo voy a alargar un poquito más porque quiero hacer una cosita. Pero vamos a terminar. El próximo día quiero llegar al Remix 7. Vamos a darme prensa, pero es que no puedo hablar durante la mitad de los minijuegos. Es demasiado y menos mal que el reloj está hecho. Hoy ha ido mejor, claro. Mejor que no funcione absolutamente nada, aunque, Dios, no he conseguido una medalla. Pero alguna me la han robado. Pero bueno, da igual. Tío, y esta, esta la podría haber hecho porque he perdido el ritmo a la mitad. Esta he fallado el final. Este voy a hacer medalla seguro. Y luego algunas, a lo mejor si los repito los podría haber hecho, pero no, no los voy a repetir ahora. Creéroslo. Y ya está. Mejor que qué? Mejor que nada. No ha ocurrido absolutamente nada entre medias. Lo dejamos hasta la semana que viene. A ver, el martes supone que es fiesta, pero no creo que haga nada en principio. Ya diré algo, pero no contéis con ello. Hasta el sábado seguramente. Venga, hasta luego. Adiós.